Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo y no te escucho Y dile que aún le quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Y solitaría sin tu cariño me muero Que si no viene mi amor no tiene consuelo Y solitaría sin tu cariño me muero Look at this man that you made me Forever you, only you, my miracle Your little face saying that be safe The way you always say don't forget to pray at night The way you always say everything will be alright Give me faith and hope when we was down and broke Give me strength and the courage when I needed it the most Now thank you, I hope you know it that I owe you Give a little time ma, I'm gonna show you Que si no viene mi amor no tiene consuelo Y solitaría sin tu cariño me muero Que si no viene mi amor no tiene consuelo Y solitaría sin tu cariño me muero Mi destino, ando de vago con el vino Hablando como hombre, pero adentro soy un niño Chiquito, me acuerdo lo que dijo Vas a pagar cuando tú tengas tus hijos Le pregunto, preguntas a la huija Pero me asusto porque pienso en mi hija Te hararé, siempre digo que me vale Mis pensamientos se hunden con mi madre Ya soy padre, portate bien Porque al chamuco le gustan los de cien Y estos bueyes que dicen reyes Quieren ir a escupirle a las leyes Siempre triste, me prometiste muchas cosas Pero te fuiste mi tristeza y mi cerveza Chapuzando, jugando con cabezas No viene mi amor no tiene consuelo Y solitaría sin tu cariño me muero Y si no viene mi amor no tiene consuelo Y solitaría sin tu cariño me muero Now once in a while I get lonely, I feel alone Motherfuckers try to step up to my zone No man but the fist, the truth came to spit Eight pounds and one ounce, now that's some real shit Staring at me, I got a mouth to feed Snapping at me, you got no faith in me In the name of the father, the son and the daughter Think about it, if you're broke you're a baller It's one thing making them, another thing raising them Twenty years go by, and now you're trying to face them Too little, too late to respect your ass Team father of the year, yeah you bet your ass Dime, ¿qué quieres? ¿qué te amereces? El dedo del medio, un millón de veces Lava cocos, pocos pero locos Miro toda la verdad en tus ojos Y si no viene mi amor no tiene consuelo Y solitaría sin tu cariño me muero Y si no viene mi amor no tiene consuelo Y solitaría sin tu cariño me muero Y si no viene mi amor no tiene consuelo Y solitaría sin tu cariño me muero 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 Suelo, estaría sin tu cariño que muero.